¿Para qué volviste si ya te empecé a olvidar? No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo, contigo mi amor. No sé si ya no sabrá, mi vida se fue contigo.